Música Actualmente nos encontramos ejecutando, como ven, el canal que comprende un kilómetro 922 metros A su vez tiene 117 compuertas, tanto principales como laterales para riego Tenemos 107 beneficiarios de este canal que va a ayudar al mejoramiento de su infraestructura y mejoramiento de la calidad de los productos que actualmente produce Borogueño Tiene dos componentes, que es netamente infraestructura y capacitación El tema de infraestructura, como ya vemos, es la construcción del canal A su vez tenemos un desarenador y un sifón que va a cruzar la vía al inicio A kilómetro 0 más 560 Y el tema de capacitación, más que todo se refiere a capacitaciones de riego Capacitaciones en temas de los cultivos que van a producir con el agua que tienen Actualmente acá en el centro poblado de Borogueña comprende 18 hectáreas de cultivo Netamente, también se tiene, como digo, 107 usuarios El proyecto cuenta actualmente con un presupuesto de 2.443.000 soles que van a servir para culminar el proyecto en óptimas condiciones para el funcionamiento y entrega de la población Acá en esta zona, por ser una zona no accesible, con pocos accesos se está usando el sistema de winche mecánico que sirve para el traslado tanto de agregado, afirmado y bueno, que sirve para la construcción del canal Todos los trabajadores se les ha dotado de todos los implementos de seguridad ya como sea el uniforme, el casco, los guantes, los zapatos y demás EPPs que requieren para el correcto trabajo y seguridad de ellos mismos Municipalidad Distrital de Ilavaya El cambio, lo hacemos todos